Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a esperar mientras se van viniendo sus compañeros. Buenas tardes. 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 Checar. Que bueno que todavía tenemos clase mañana y pasamos. La elipse, la elipse 17 de noviembre. Que más, que más, que más. Ok. Ok. Aquí nos quedamos. Voy a hacer un pequeño recordatorio nada más porque ahorita vamos a cambiar de orientación. De horizontal vamos a pasar a vertical. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos dicen grafica de elipse. Si es, saber si es horizontal o si va a ser vertical. ¿Cómo lo voy a saber? Si la X cuadrada es la que tiene el mayor denominador. Acá miran, miren, entre 36 y 9. 36 es mayor. Si lo tiene la X cuadrada, automáticamente es horizontal. Ahorita vamos a checar. Sí. Vimos otro ejemplo. Vean, entre 25 y 9. El 25 es el mayor. Entonces lo tiene la X cuadrada. Quiere decir que es horizontal. Y determinamos con base a la ecuación que le corresponde a sus elementos. Es decir, quién es A, quién es B y quién es C. Y con estos elementos basta para poder graficar. Aquí tengo el foco. O sea, les mostré cómo van a poner el foco cuando el número no es entero, como en el caso del 6 y del 3. Determinan la raíz cuadrada, ponen la aproximación en un puntito. Bueno, era 5 puntos y algo por lo que puedo ver acá, que es raíz de 27. Pero las coordenadas van expresadas en la raíz correspondiente. Ahora, ¿qué sigue? Pues seguir graficando. Vamos a checar, vamos a checar. Sí. La A va a ser la distancia del origen, que voy a poner acá, porque también va a llevar su coordenada, hasta el 6. Luego distancia de 0 acá a 6. Y ya está. Ahora B va a ser lo ancho. 3, de aquí 3. Y ahora sí, voy a graficar mi elipse. Tiene que pasar por esos puntos que ya puse. Ahora, esos puntos, recuerden, cada extremo son 4, se les llama vértices. Entonces, voy a copiar este nada más para no tener que hacer todo. Foco. Ahora, todas esas coordenadas que ya puse, tienen que ponerlas. Tienen que poner, ah, el foco ya lo tenía. Estén, tienen que poner sus vértices, B mayor y todo el show. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? El centro, B1, 0,3. Ese se queda igual, 0. Ese es el que cambia, 6, 0. Y menos 6, 0. Y ya lo tenemos. Voy a rimar nada más tantito para que se pueda ver mejor. ¿Qué sigue? Longitud. Recuerden, longitud del eje mayor es esta distancia que está acá. ¿Cuál es la longitud del eje mayor en este ejemplo? 12. 12. Muy bien. Y la longitud del eje menor, ¿cuánto es? 6. 6. 12 y 6. Muy bien. Muy bien. Y ahora, pues, solo queda, ah, bueno, para graficar también el lado recto se grafica. La excentricidad es la que no se grafica. Porque es más interpretarla. OK. A ver, excentricidad es la división del valor de C entre A, o sea, es raíz de 27. Entre A que es 6. Y la excentricidad no puede excederse del número 1. Si ven que les está dando allá 1 punto y algo. Es por qué está dando. 0.86. Muy bien. Y aquí vamos a determinar el lado recto. B vale 3. Aquí cambio el valor de A6. 6. 6. Recuerden, el lado recto es una línea, un segmento, es un segmento que va a cortar al foco, a los focos. Entonces, es esto que mide 3 y del otro lado también va a medir 3. Y terminamos con el ejercicio. ¿Sí? Cuando yo les, ah, bueno, todavía más adelantito les voy a platicar de esto. ¿OK? Y ya terminamos de graficar nuestra elipse con todos sus elementos. ¿Dudas? Ya vimos 2 ejemplos de horizontal. Ahorita vamos con un ejemplo que sea vertical. Voy a aprovechar y voy a pasar lista. Abigail. Romina. Presente. Mario. Presente. Naomi. Presente. Karina. Presente. Ángel. Fabricio. Presente. Presente. Ángel, Fabricio, muy bien. Iván. Regina. Presente. Leónel. Presente. Víctor. Carla. Presente. Daren. Presente. Sofía. Presente. Yuridia. Luz. Marisa. Presente. Esteban. 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 Noemi. Presente. Vida. Presente. Luis. Presente. Braulio. Karina. Presente. Presente. Tearel. Presente. Belén. Milagro. Presente. Jorge. Presente. Arlim. Parla. 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 Presente maestra. Y Suriel. Presente maestra. Muy bien. Ahorita vamos a cambiar entonces la jugada. y vamos a graficar una que sea vertical. Quiero que quede muy, muy bizcocho, entonces vamos a ver. Bien. 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 Como pueden ver, ahora el término mayor, digamoslo así, el número mayor está debajo de la Y cuadrada, cosa que no había pasado. Pero eso es lo que nos va a indicar que nuestra elipse es vertical. Y a partir de ella, bueno, ya tengo acá la fórmula. Quiere decir que A cuadrada va a ser igual a. A veinticinco. A veinticinco. Y B cuadrada. Cuatro. Cuatro. Y ya pues, ya había, o sea, una vez que tenemos eso, pues, como en el anterior. Si, por ejemplo, tengo acá A cuadrada, vamos a empezar. A cuadrada igual a veinticinco. B cuadrada igual a cuatro. Quiere decir que A vale. Cinco. Cinco. Muy bien. Y B vale. Dos. Dos. Perfecto. Y, pues, la fórmula esta sí, sí, sigue siendo la misma para determinarse. A cuadrada menos B cuadrada. Sería veinticinco menos cuatro. Nos da. Veintiuno. Veintiuno. Si C cuadrada es veintiuno, ¿cuánto vale C? Cuatro. 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 Sí, nada más que lo dejamos expresado en raíz. El 4.5 nos va a servir ahorita que grafiquemos. Entonces, vamos a ver raíz de veintiuno. Y ya, o sea, realmente, solo cambia la manera en la que A cuadrada, pues, tengo que tomar a de que está aquí abajo. Ya que si lo hago al revés, me va a dar otra A, me va a quedar todo al revés. Y todo lo demás igual, va a quedar virado todo. Me alcanza este, si me alcanza, para que esté, vamos a graficar ahora. Yo ya sé que es vertical, o sea, que lo largo va a estar de manera vertical. Entonces, eso lo tengo que tener muy en cuenta porque ese va a ser mi valor de A. Ahora, A, que siempre va a ser el número mayor, no lo voy a graficar de manera horizontal porque si no me va a quedar horizontal mi elipse, sino que la voy a graficar de manera vertical. Entonces, empiezo. Tengo esto, esto acá. Cinco. Hasta aquí, al tope del plano que tengo. Dos. Y recuerden, el foco siempre va a lo largo de la elipse, es decir, en el eje donde está A. Siempre. Y ahí está el 4.5 y el menos 4.5 que es la aproximación de la raíz de 21. Y ya queda listo para, ah, me faltó el centro ahorita, para graficar. Entonces, nos vamos para arriba, abajo, a un lado y el otro. Y aquí tenemos a nuestra elipse. Y aquí tenemos a nuestra elipse. Nada más le voy a poner el puntito del centro. Y ahora queda poner las coordenadas. Voy a ver si tengo estas coordenadas para no tardar tanto. Gracias. 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 Como siempre veo diferentes ejercicios, pues no las tengo tal cual, pero estas me van a ayudar. Ahora la B mayúscula, pues va a estar aquí arribita. 0.5, 0.5, 0.5, aquí sí fue 0.2, 0.2, el centro y el foco aquí va a cambiar en 21. Aquí cambia en 21. Ya tengo todo. Pues que falta, falta la longitud de los ejes y obviamente, pues ahora nos vamos a fijar, pues según la definición, ¿no? Longitud, eje mayor, cuánto va a valer ahora en este ejemplo. ¿Cuánto es de longitud de eje mayor? 10. 10, ¿sí? Ahora nos vamos a fijar siempre del lado mayor de los ejes, ¿sí? ¿Y el lado menor? ¿5? No. ¿Qué distancia hay de aquí? 4. Sí, recuerden que es acá como que estén partiendo todo a mitades. De acá acá 5, de acá acá otro 5, por eso son 10. De aquí a aquí 2, más los otros 2, 4. Y ahora vamos con, estas fórmulas tampoco cambian, la excentricidad y el lado recto. La excentricidad sería C entre A, C es raíz de 21, entre A que vale 5. Raíz de 21 entre 5. Y para el lado recto, que es el que se grafica, tenemos que B vale 2. Que C, que A vale 5. 2 al cuadrado, 4, por 2, 8. 8 entre 5. Aquí solamente es sustituir los valores. 1.6. Entonces, ahora. Es esto que está acá, este, ¿sí? Este segmento mide 1.6. Les vuelvo a comentar para que ustedes puedan ver eso, que lleguen a tomar su regla y les dé exacto. Así, ah, no sé si es. Tienen que ser en hojas milimétricas. En los cuadritos de su libreta no les puede dar, porque los cuadritos, si fuesen de un centímetro por un centímetro, estaría magnífico. Pero solo en hojas milimétricas pueden darse cuenta de este valor. Del lado recto. Y listo. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Nada más les quiero mostrar su siguiente hada, que no trae este tema, sino otras cosas. Vamos a ver la hada. Ahorita les vuelvo a poner esto, si no se va a acabar la clase. Y se me va a olvidar marcárselas. Está muy fácil, la verdad. Es algo que ya hicieron antes. Tiene determinar la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene que ser paralela a otra recta, perpendicular a otra recta. Y ecuación de la circunferencia, que ya lo vimos. Una donde todas son con centro en el origen, no lo olviden. Y les da acá el punto por donde pasa. Vimos ejemplo de esto. Aquí les da el diámetro. Y aquí otro punto por el que pasa. Sí, realmente esta hada no está muy difícil. Segundo a... Vamos a dejarla para mañana en la tarde. Y ahorita les platico un poquito de lo que vamos a estar haciendo el día de mañana y el día del viernes. Mientras, este... Si mañana alguien tiene alguna duda con esta hada, pues me dice... Ahí dice que se tiene que graficar poniendo todos los elementos de la circunferencia, así como yo los mostré, como están en las diapositivas y todo lo demás. Segundo a... A la tres. Diez. Dieciocho. Vamos a ponerla a las cinco de la tarde, que son las diecisiete horas. Ya saben, pueden hacerlo en equipos. Primer corte. Segundo corte. Y listo. Sí, este... Por cuestiones de tiempo... No creo marcarles... A ver, Romina. Maestra, en equipos de cuántos? De dos. Sí, en vina. Recuerden que todas las hadas pueden trabajarlas en vinas. Y se los agradecería mucho. No creo marcarles otra hada por cuestiones de tiempo. Esto estoy segura de que si les marco, si la mayoría, digamos, lo va a hacer. Sin embargo, no me quiero arriesgar ni suponer que todos ya le entendieron al 100%. Voy a mostrar un ejemplo más. Y el día de mañana, en equipos, voy a estar preguntando sobre este tema. Y eso lo voy a tomar como una calificación de hada. Y de esta manera ya va a estar evaluada lo que va a ser la elipse. ¿OK? Entonces, piénsenle muy bien con quiénes van a trabajar. Todo va a ser justo. A todos los equipos les va a tocar preguntas. Como para que no un equipo nada más esté contestando, conteste y conteste y conteste, porque estoy segura que se va a dar el caso. Entonces, pónganse aguas. Porque la calificación que les asigne el día de mañana, esa se va directamente a su calificación de hada 4. ¿Qué preguntas van a ser? Pues, todo lo que acabo de explicar ahorita. ¿Qué si la excentricidad? ¿Qué si ese horizonte? ¿Por qué es horizontal? ¿Cuánto vale a cuadrada? Entonces, ¿cuánto vale a? Todo eso. Entonces, ahorita vamos con otro ejemplo. De una vertical. Vamos a subirle a esto. Vamos a dejarla así. Sí, como pueden ver, sigue siendo mayor el término que tiene como denominador el y cuadrada. Y cuadrada. Por lo tanto, estoy volviendo a tener una elipse vertical. Ok. Entonces, A cuadrada, pues, sigue conservando el valor de 25. Vamos a copiar todo esto. O sea, que A vale 5. Aquí es donde cambia. Es 16. Y B cuadrada vale 16. ¿Cuánto vale B entonces? 4. 4. 4. Perfecto. Y ahora, pues, va C. C cuadrada es igual a A cuadrada, que es 25, menos 16. ¿Cuánto me da? 9. 9. Entonces, si C cuadrada es igual a 9, ¿cuánto vale C? 3. 3. Y ya está. Acá los resultados nos salieron más bonitos. Entonces, pongo esto acá. Ya para graficar. Ah. B, C. A. B. Y C. Entonces, ya sé que es vertical. Entonces, va a estar más alargada. De esta manera como me muestra acá. Desde ahí yo utilizo, digamos, esa información. Y digo, ah, no, pues, el número mayor que es A, que siempre va a ser A. La voy a poner en el eje Y. O sea, C aquí. Y recuerden que C va en el mismo eje que A. O sea, va a ir también aquí de manera vertical. 3 y 3 y 3. Mi centro. Ahora sí, trazo mi elipse. Y pareciera una circunferencia, pareciera, pero no lo es. Y eso es porque los valores son muy cercanos de B y A. 4 y 5, pues, solo hay una unidad de diferencia. Por eso queda así. Miren acá. O sea, acá de 2 a 5 es más del doble. Por eso queda más así. Mientras más cercanos sean estos dos A y B, más se va apareciendo a una circunferencia. Entonces, ahora que sigue, pues, ponerle todos sus nombrecitos. Voy a preguntar por coordenadas. Entonces, no vayan a fallar en pequeñas cositas como la coordenada. Aquí, pues, están bonitas. 0, 5 se va a quedar. El 0 acá, menos 4. El 0, 4. Vamos a ponerlo son por ahorita. Poco. Aquí, pues, sí. Está bien, es 3. Está decente, menos 3. Y el centro. Ahora, ¿qué sigue? Las longitudes. Por lo mismo, las longitudes, miren, acá en el anterior era 10 y 4. Hay una variación significativa. ¿Cuánto es la longitud del eje mayor? 10. ¿Y la del eje menor? 10. ¿Y la del eje menor? De la circunferencia. Lo que nos lleva a un análisis de que la circunferencia es un caso de una elipse. Sería algo engañoso porque no se los puedo poner, se los puedo preguntar, ¿sí? Y eso sería, obviamente, cuando estos dos numeritos sean iguales. Si ustedes son más algebraicos, si estos dos numeritos son iguales, puedo simplificar multiplicando y se convierte en una ecuación de la circunferencia. Si son más gráficos, hasta que lleguen a este momento, van a decir, ah, no, pues, si es una circunferencia disfrazada de elipse. Si hay, sí se puede dar el caso. Bien. Continuemos ahora, entonces, con la excentricidad. Y ahorita vamos a checar eso de la excentricidad. Tengo que es C, que vale 3, entre A, que vale 5. ¿Cuánto me está dando este resultado? 3 quinto. 0.6. Y el lado recto, a ver. Es B, que vale 4 aquí. A, vale 5. 4 por 4 es 16. 16. Entre 5, 32. Entre 5 da igual a 6.4. 6.4. Es el lado recto. Recuerden bien. Es de aquí para aquí. El lado recto siempre es el segmento que cruza por el foco. Sí, siempre tiene que cortar al foco. ¿Vale? Y ahí está. Quiero decir que siempre es como una pelota de fútbol americano con sus rayitas. Si no me equivoco. Ok, entonces aquí la excentricidad, miren, 0.91. Aquí la excentricidad, 0.6. Esta acá, casualmente, la de 0.6. 0.90 y tanto. Pero esta es la de la horizontal. Me faltaría mostrar la de la vertical. Ok. Dudas con este... La elipse, que eso les voy a estar preguntando el día de mañana. A ver, a ver, a ver. Maestro, ¿equipos de cuánto? De 4 a 5. De 4 a 5 integrantes. Ok. Entonces, no vayan a faltar el día de mañana. Les voy a subir una vez las diapositivas. Y ahorita vamos a seguir viendo. Sí. Esto, pues, ya lo voy a evaluar el día de mañana. Lo siguiente va a venir en la recuperación si alguien necesita algún punto y cosas de ese estilo. Y también viene en el proyecto. Entonces, igual, hay chance para verlo. A ver, a ver, la elipse. Ok. Su hada está para mañana. Mañana a la tarde. Si tienen duda, me dicen. Ay, lo que se monta de ella. Segundo. Entonces, pueden tener sus apuntes a mano mañana para contestar las preguntas y todo lo demás. Entonces, apenas empiece la clase de mañana, que es a las 10, en el chat me van a ir escribiendo una persona por equipo, quienes van a ser para que yo lo vaya apuntando. Y aparte, que se quede guardado en el chat, por si no me da chance de copiarlo, el chat luego yo puedo recuperar los mensajes. Ok. Entonces, así queda la cosa. Vamos a cerrar esta presentación de la elipse. Y vamos a continuar con estos nueve minutos que nos quedan. Para ver la siguiente sección cónica. Que aguas, que los que necesitan puntos, de aquí voy a preguntar. Ok. Recuerden que ya vimos entonces de secciones cónicas, circunferencia y elipse. Entre ellas se parecen, sí. Las siguientes dos también se parecen. Estamos hablando ahorita de una parábola. Y siempre estamos trabajando con centro, perdón, con vértice en el origen. ¿Qué es una parábola? Es un lugar geométrico de los puntos del plano, tales que sus distancias a un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada directriz son iguales. Existen muchas, muchas formas de ver esta propiedad que tiene la parábola. Este, tal vez lo veamos, no lo sé, para ver esa peculiaridad que tienen las distancias. Este, de esto habla. Esta recta, que miren, es un lado recto de la curva aquí, va a ser la misma donde yo me ubique. Si me pongo aquí, trazo aquí, trazo aquí, siempre va a ser igual. Existe una dinámica con papel que con dobleces se arruga la hoja, una hoja en blanco y se forma una parábola perfecta con una ayuda de esta propiedad. Sí, también tiene sus elementos la parábola vértice, que siempre va a estar en el origen. Esta solo tiene un foco, tiene un lado recto, una recta llamada directriz, un eje focal, parámetro y listo. ¿Cuál es el detallito con la parábola? Que esta curva tiene varias maneras de ser, o sea, la circunferencia al ser, pues, una circunferencia, o sea, donde todos los puntos de la circunferencia equidistan al centro. Aunque yo la vire del centro como una rueda, no iba a cambiar su forma de ser. La elipse, vimos que de estar así como un óvalo, puede cambiar su forma a estar así. En cambio, esta, miren, o sea, esta es la típica, puede estar así como una carita feliz, puede estar así como una carita triste, puede estar así, este, a la derecha, y puede estar así a la izquierda. Por lo tanto, existen varias formas que tenemos que identificar y analizar con respecto a la ecuación para poder dibujarlo. Entonces, aquí están los elementos. Está esta en azul, es la parábola, la curva. El lado recto es qué tan abierta está la parábola. Sin embargo, vean que siempre se sigue abriendo hacia el infinito, menos infinito e infinito. Pero esta nos ayuda mucho para saber, ¿sí? Más o menos dónde va a pasar la parábola. Ese lado recto, como lo conocimos en la elipse, es igual. Se determina con una fórmula, se halla el segmento, y una vez que yo tenga el vértice de aquí, ahora puedo empezar a dibujar mi parábola. Tiene un foco, igual está incluido en el lado recto como en la elipse. Y esta recta, que siempre va a estar frente, frente a la parábola, ¿sí? Es lo que les digo. Por ejemplo, si está así la parábola, mi directriz está así, es una recta. Si está así, mi directriz va a estar enfrente. Si está así, va a estar de enfrente, o sea, abajito de ella. Y si la pongo así, pues va a estar arribita de ella. Estas no son las únicas formas que se puede tener de una parábola. Digamos que son las básicas porque están en el origen. Existen infinidad. Bueno, sí, infinidad. Una parábola puede estar muy, muy cerrada o puede estar muy, muy abierta, como en los casos de la elipse. Puede estar muy, muy, muy aplastada así horizontalmente, o puede estar muy, muy así, parada como un bizcochito. Entonces, aquí están, reciben su nombre y cada una de ellas. Aquí esto que está en azul es el plano cartesiano. Son los ejes del plano. ¿Sí? Horizontal si tiene esta forma. Si está a la derecha, horizontal derecha. Si está a la izquierda, horizontal izquierda. Vean cómo la directriz está siempre enfrente. Acá hay una directriz. Aquí está la otra. Verticales. Si están así, como una carita feliz o como una carita triste. Vean, la directriz está enfrente. La directriz aquí está enfrente, pero está como que debajo de ella. ¿Sí? Todo esto nos va a ayudar a no tener que aprendernos de memoria, por ejemplo, estas cosas. Sin embargo, se las pongo por si a alguien es más de ver el estilo que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué me va a decir a mí aquí quién es horizontal o quién es vertical? El término cuadrático. Si el término cuadrático lo tiene x, va vertical. El signo que tenga todo esto que está acá, si es positivo, carita feliz. Si es negativo, carita triste. Aquí el reto es encontrar el valor de p. Con el valor de p se grafica todo. Vean. Acá es menos p, p, p con p se grafica todo. Ahora, si el término cuadrático lo tiene y, ¿cómo le llamamos a estas? Derecha, izquierda. Si es negativo, todos estos términos es esta, es izquierda. Si es positivo, va a la derecha. Ahora, ¿qué estilo tiene esto? Este estilo. Este es un ejemplo. Y cuadrada, ah, bueno, si es y cuadrada, voy a mis ejemplos y veo que es o va a la derecha o va a la izquierda, pero es horizontal. Entonces, aquí le tengo puesto. Como el término cuadrático lo tiene y, entonces es una parábola horizontal. Y este numerito, el coeficiente que va a tener x, va a estar igualado a 12, al numerito que está acá, a 4p. Con un pequeño despeje, obtengo que p es igual a 3. Y acá va el análisis. Como p me dio positivo. Ahí está. P es mayor a 0. Quiere decir que la parábola se va a abrir hacia la derecha. Y así vamos a estar haciendo algunos ejemplos para lo demás. Lado recto, 12. Y ya estuvo. Con esos, esto suele ser un poquito más, requiere un poquito más de análisis, pero es más fácil de graficar. Tiene menos elementos y todo lo demás. ¿OK? Entonces, eso vamos a estar viendo. No mañana. Lo vamos a continuar el viernes porque, les vuelvo a repetir, no falten mañana. Para que yo pueda asignarles un valor a lo que vendría siendo su ADA 4, que va a ser la elipse. ¿OK? Entonces, estas diapositivas. Las, ya las guardé para ustedes. Para no confundirles tanto, todavía no se las voy a subir. ¿OK? Y recuerden tener sus apuntes a la mano de la elipse el día de mañana. No faltar. Si alguno de ustedes falta, necesito que esa falta sea justificable y solo así yo les puedo asignar la calificación si les incluyeron en algún equipo. Si no, ya, pues, tendría que evaluar a esa persona de manera independiente. Entonces, no vayan a faltar porque el que falte, si no me pasan justificación, no va a haber calificación de ADA 4. ¿OK? Entonces, no falten el día de mañana. Arme bien su equipo y nos vemos mañana. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Nos vemos.